¡Hola Comandos! ¿Cómo están? Yo soy Karla y el día de hoy les traigo cómo completar todas las misiones de la semana 8 de Fortnite. ¡Comencemos! La primera misión que tenemos es compra armas o mejoras de armas, debe ser un total de 3. Yo les recomiendo que caigan en Bahía Burbujeante, específicamente en el área donde está la fábrica, porque allí está una máquina expendedora donde vamos a poder comprarle las armas y también nos va a servir el lugar para hacer la segunda misión. Una vez que compren las 3 armas, ya les va a contar la primera parte de la misión. Para la segunda etapa de la segunda misión nos piden recorrer una distancia en animales salvajes, debe ser un total de 200. Para esta misión lo único que necesitamos es cualquier animal salvaje, nos subimos y debemos recorrer un total de 200 y automáticamente nos va a contar la misión. Para la segunda misión nos piden sprintar cierta distancia bajo los efectos de la bebida bofetada, para esto el mejor lugar es Bahía Burbujeante donde está la fábrica, porque allí hay mucha bebida bofetada. Lo único que tenemos que hacer es ponernos la bebida bofetada y sprintar. Una vez que completemos el total de 500 nos va a contar la primera etapa de la misión. Para la segunda etapa de la segunda misión debemos eliminar a jugadores con armas raras o superiores. En mi caso utilicé el arma de Bender que está ahorita mismo en el juego, pero ustedes también pueden utilizar otras armas como las doradas. Una vez que eliminemos a los 5 jugadores nos va a contar la misión. Para la tercera misión nos piden registrar contenedores, debe ser un total de 20. Para esta misión ustedes pueden abrir cajas de frutas, cofres, neveras, también pueden abrir las bóvedas, pueden abrir todo lo que contenga algo adentro porque eso les va a contar como contenedores. Y una vez tengan el total de 20 les va a contar la misión. Para la segunda etapa de la tercera misión nos piden infligir daño a oponentes con pistolas. Debemos hacer un total de 2000 de daño. Para esto van a agarrar cualquier pistola y empiezan a hacer daño. Esta que yo estoy usando hace bastante daño, es la pistola descomunal. Y una vez que tengan los 2000 les va a contar la misión. Y para nuestra cuarta y última misión nos piden cazar a Velociraptors con la escopeta de cacería. En esta ubicación que nos dan aquí hay un NPC al que le podemos comprar la escopeta de cacería. Pero igual si ustedes no quieren ir tan lejos, esta escopeta la van a poder encontrar por el suelo o también en los cofres por el mapa. Una vez que tengan la escopeta de cacería yo les recomiendo que se vayan a la selva. Siento yo que los dinosaurios estuvieron más en el área de Arroyo Almagama. Pero esto puede variar, así que ustedes igual busquen por toda la selva. Deben matar a un total de 3 Velociraptors. En caso tal de que no les aparezcan mucho, porque a veces cuando ponen estas misiones suelen desaparecer. Pueden buscar los huevos de dinosaurios y los abren. Luego que los abren los matan y cuando tienen el total de 3 les va a contar la misión y les va a subir por supuesto un nivel de temporada. Y bueno comandos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. No olviden dejar su buen like y suscribirse. Si desean también pueden apoyarme utilizando mi código de creador Carlita30 en la tienda de Fortnite. O en cualquier compra que realicen desde la Epic Game Store. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.